Votos emitidos, 346. Votos a favor del candidato, 124. Votos en contra del candidato, 170. Abstenciones, 52. Con los resultados obtenidos hoy, Pedro Sánchez continuaría en Moncloa si fuese la segunda votación del debate de investidura. Pero ha sido la primera votación y las negociaciones de su partido con Unidas Podemos parecen estancadas y todo apuntaba al comenzar la sesión a lo que finalmente ha ocurrido. A pesar de ello, Sánchez ha apelado a la Unidas y a la responsabilidad del resto de partidos para formar gobierno. Todo esto en una sesión en la que el conflicto catalán ha vuelto a ser protagonista. La superación de nuestras tensiones territoriales no vendrá solamente de la invocación de la ley de la Constitución y de su aplicación, sin duda alguna necesaria. Derivará de un proyecto colectivo de regeneración nacional, de progreso y de inspiración europeísta. Desde Unidas Podemos han pedido a Sánchez que sea coherente. Han asegurado que iban a votar en contra, pero que se han abstenido como un gesto más en su negociación interna. La vicepresidenta del Ejecutivo en funciones, Carmen Calvo, ha desvelado que aceptarían a Irene Montero de la formación morada como vicepresidenta. Que era muy importante que otra persona para ellos, muy importante en su liderazgo, estuviera en un rango importante en el gobierno. Eso fue aceptado. El próximo jueves a la una y media se volverá a reunir el Pleno del Congreso, pasadas 48 horas desde la primera votación. Y pasadas las dos de la tarde se celebrará la segunda y conoceremos si, finalmente, la Cámara da su confianza o no a Pedro Sánchez. Y lo volveremos a hacer, sin duda alguna, con todos aquellos que quieran entenderse con nosotros y facilitar la gobernabilidad. Yo discrepo de usted. Yo creo que el Partido Popular y Ciudadanos, que son el segundo y el tercer grupo parlamentario, tienen algo que decir.